¿Qué es la ponencia sobre la eficiencia energética? Una explicación un poco somera del sistema de monitorización para qué sirve y por qué es necesario. Un compendio de cómo se hace una auditoría energética, bastante resumido para que la gente no se pierda. Las medidas de ahorro energético que se pueden aplicar y luego he puesto un ejemplo práctico de cómo en un centro comercial, en un restaurante, cómo se hizo una auditoría y las medidas que se aplicaron para mejorar en eficiencia energética y ahorrar coste que al final es de lo que se trata. Gracias. 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 Gracias.